Wow, que la que hay, como tú sabes que lo que digo yo lo que sé Metiéndole con talento, tú sabes que tengo el flow Vamos a meterle en este lembo, metiéndole tú sabes Ready pa' la pita, tú sabes que lo que somos todos puro rap Pero tú sabes que lo que yo metiéndole de frente Tú sabes que tengo el ritmo que está caliente Tú sabes que la pauta soy yo, metiéndole en este lembo Estilo track, vamos a hacer lo original Tú sabes que la pita es real, vamos a hacer lo que lo que es Que lo que, vamos a pitaliar, vamos a hacer un lembo original Tengo la pita real, que lo que es, que lo que es a mucha Todo bien Wow Que lo que, que lo que, que lo que, que lo que Todo bien, todo bien Activado este besa, más tranquilo, más boleta Mientras tú, tú, que yo estoy activado Relajao, tú sabes que lo que, haciendo métrica, tú sabes Imparao, tú sabes que lo que es, relajao Fistaleando, tú sabes, activao Fistaleando, relajao, aquí Activado, activao, tú sabes que lo que es mi pana Fistaleando, tú sabes, activo desde la toscana Tú sabes que tenemos una pauta Metiéndole, Fistaleando, tú sabes Número uno, rapero original Fistaleando, relajao, tú sabes Esto está siendo firmado, aquí Todos estamos improvisando, relajao Aquí metiéndole mi pana Número uno, tú sabes que es Fistaleo desde Brasil, pa Venezuela Mira, hermano, aquí vamos a mentirle Hey, relajao Soy yo, yo, WC Hágame, Santi Hey, bro, producer